Este viernes, Netflix estrena la miniserie Historia de un Crimen en la Búsqueda, basada en el caso de la muerte de la niña Paulette, sucedido en 2010. La serie es parte de la tercera temporada de una serie antológica criminal producida por Daimler. El elenco estará conformado por los actores Fernando Bonilla, Regina Blandón, Dario Shasbeck, Diana Bobbio y Mario Monroy. El caso de Paulette cimbró a todo México como uno de los hechos más controversiales que se ha suscitado en el país. La pequeña de cuatro años fue reportada como desaparecida el 22 de marzo del 2010 del departamento de sus padres ubicado en una zona exclusiva del municipio de Huisquilucan, Estado de México. Tras diez días de investigación, la menor fue hallada muerta en su habitación, entre el colchón de su cama. La nueva producción de Netflix busca enfatizar la falta de transparencia en las investigaciones, así como el proceder de las autoridades durante el crimen. Gracias. Gracias.